Los propietarios de paneles fotovoltaicos ya podrán vender su excedente de generación eléctrica a otros usuarios. Esto lo determinó la Comisión Reguladora de Energía. El Pleno del Organismo avaló el proyecto mediante el cual los pequeños generadores podrán comercializar electricidad con consumidores que tengan la misma tarifa eléctrica y habitan en su misma zona de distribución. La regulación fue enviada desde mayo a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, es decir la CONAMER, y se hará vigente una vez que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación. En la actualidad está establecido que los usuarios de esta tecnología solo pueden vender sus excedentes a la Comisión Federal de Electricidad. La energía generada se les paga a través de descuentos en sus recibos de luz. Si bien el proyecto permitirá la comercialización de energía entre privados, el intercambio se realizará mediante la red de distribución de la Comisión Federal. Ahora, haciendo un poco de historia, desde marzo de 2017 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las disposiciones administrativas de carácter general de la generación distribuida, las cuales permitirían a los usuarios de instalaciones de paneles solares o fotovoltaicos menores a 500 kilovatios consumir su propia energía solar e incluso vender a la CFE sus excedentes. Un mes después, la Comisión Suministrador de Servicio Básico interpuso un amparo contra dichas disposiciones, argumentando posibles afectaciones a sus ingresos derivadas de esas disposiciones. Sin embargo, desistió de la demanda de amparo interpuesto. Así que si tienes ya instaladas tus paneles solares y no te caería mal un ingreso extra, comenta, comparte y síguenos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!